Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo amor. Dos mujeres, un camino, que ha sido mi destino, porque es una ilusión. Dos mujeres, un camino, dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo amor. Dos juguetes, un camino De este asunto, mi heredito Por mi niño, ay, yo quiero su amor Dos juguetes, un camino Si me volviera tocar mi miro, miro No volviera vivir, porque todas por amor estamos aquí, tesoro Y por amor van a tener fe a vivir ¡Vamos! Dos juguetes, un camino De este asunto, mi heredito, tesoro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!